Ya somos profesionales y se lo debemos todo a ustedes. Este 11 de julio compartiremos contigo este logro a través del canal APG en Vivo por YouTube. Síguenos en YouTube como APG en Vivo y no te pierdas de esta gran transmisión en vivo. Somos la promoción Manuel Carranza Arevalo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y los invitamos a nuestra ceremonia de graduación. APG Graduaciones, siempre con los mejores. APG Graduaciones, siempre con los mejores.